¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos genial. Bienvenidos un día más a mi YouTube Channel. Para el video de hoy vamos a hablar de los Golden Globes. Vamos a opinar de los estilismos de los Best and Worst Wands. Así que sin más, let's get started. Vamos a empezar con Ana de Armas. Tengo que decir que la amiga se veía divina, estupenda, con su vestido, palabras de honor, con su shimmering, shimmering, sus lentejuelas, un collar del mismo tono del vestido, y unos pendientes que aportaban luz. El peinado, acertadísimo. ¿Por qué? Ni tanto ni poco. Perfecta. Estupenda. Y luego el toque de color me parece estupendo. Con semejantes ojos, amiga. Seguimos con Jennifer Aniston. Se ve estupenda. Podemos ver que el corte de su vestido es bastante parecido al de Ana de Armas. Eso sí, el detalle que tiene en la zona superior del vestido, en el escote, me encanta. Me parece estupendo. Y luego la melena al viento que dice, sí, you smashed it. Seguimos con la señorita Paltrow. Digo Paltrow porque se llama Gunez, Gawanez, Gawie, I don't know. Pero en cuanto a su look, amiga, va guapísima y súper elegante. Me encanta el hecho de que lleve un vestido tan transparente, de una forma tan elegante, y que encima se haya puesto un collar ahí recargado ahí, bien de brillo, como que no quiere la cosa. Y unos pendientes a juego. O sea, me encanta. El color le favorece mucho, porque a mí me pones ese marrón, amiga, y me matas. Obviamente. Seguimos con J.Lo, o si la queréis llamar Antio Shishona, it's alright, it's okay. Parece que a ella le ha dado fuerte lo que es el Christmas, la Navidad, porque da vestida de envoltorio de regalo. J.Lo, el peinado muy cool, el maquillaje muy top, la joyería estupenda, pero el vestido, not it. Los colores, la maxi lazada, el vestido. Luego tú es como, guau, quiero ver muchas cosas, pero no puedo, J.Lo. Me estás dificultando mucho la vista, amiga. Así que yo creo que en este caso hay un par de cositas que sobran, ¿eh? Que sería el vestido en este caso, porque de aquí a aquí es estupenda, de aquí a aquí ya, amiga, movida. Helen Mirren. I think this woman looks incredibly incredible. Yo que trabajo en una tienda de vestidos de fiesta me sabe muy mal cuando vienen mujeres de esta edad y dicen, ostras, es que a mí ya no me queda nada bien. ¿Cómo que no? ¡Mirad esto! Podéis ir guapísimas y arriesgar también, quiero decir. Porque cumplamos años no quiere decir que tengamos que dejar atrás cosas que nos gustaría llevar, pero que por miedo o por vergüenza no llevamos. Esto es una obra de arte, puro glamour. O sea, ¿quién le dice que no? Chiquis, ¿quién? Blank, me estoy quedando ciega. Con el dimerín este que lleva aquí, amiga, es como wow. Y creo que el escote le favorece muchísimo. Scarlett Johansson ha venido en plan, sis, I'm not about to play with none of you. Sis, say less. Escote, color, vestido, pose. Que es una pose, como podéis ver, muy sencilla, que la chiqui no se ha matado. ¿Pero qué me le hace falta? Que es como amiga, te ves estupendamente estupenda. El maquillaje es súper soft. ¿Por qué? Con semejante vestido, amiga, ya. Y después vemos que en la parte trasera del vestido tiene una maxi lazada. De esta forma sí, pero de la forma de la J-Lo no. Nicole Kidman, boom. O sea, esta gente de verdad, que estoy hasta contenta hoy. Van guapísimas todas. ¿Qué se ha puesto ella? Un vestido rojo, con apertura. Palabra de honor, con sus raffles y sus colas. Con su bolso de color dorada, juego con los pendientes y el labio con el bebé. Amiga, estás guapísima. Y luego el peinado, say less. No se ha matado mucho. Rayo en el medio, pa' atrás, amiga. Déjame lucir lo que es mi vestido. Wow, sis. Wow. Ok, you look incredible. I love your pixie cut. Me gusta muchísimo cómo ha combinado los lunares o topos, llamarlo X. Porque es bastante complicado. Amigui, o consigues puro arte o pura cagada, literal. Sofía Carson. Va guapísima. Me gusta el color, me gusta el vestido, el peinado. Creo que ella en sí va estupendamente bien. Pero a mí que yo ya he llegado a la conclusión de que esta chica ya, cuando la invitan a las alfombras, se pone volumen, colas y maxi dresses para que la vean y no se olviden de ella. Amiga, porque es que a cada evento que va, más volumen le echa el vestido y es como llegar a un momento en que le tendrán que dejar toda la sala a ella sola. Priyanka Chopra va guapísima. Creo que le queda genial el vestido, el color, ella y Joe Jonas. O sea, amiga toda. René, una de las mejores vestidas. Color, corte, sencillez, elegancia, todo. Su pose, su todo, su wow. Es como sis. Snatched. San Mahayek, aunque a mucha gente no le ha gustado, a mí me ha encantado. Creo que dentro de la sencillez del vestido tenemos una parte superior que juega con el encaje. Y la inferior, pues más simple y más sencilla, con una única apertura y ya está. A ver, el tamaño de pecho es el que tiene. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Va a lucirlo? Amigui, si tú tienes un Ferrari, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a guardar en el parking o lo vas a sacar a lucir? ¿Verdad? Exacto. Lucy, yo creo que la amiga va de decoración del árbol de Navidad. La estrellita esta que le pones o la abuelita esa que cuelgas al árbol. Isaac Lee. Sienna Miller, este vestido sí que es un no. Mucho cutout, mucho color, mucho de todo. Realmente un vestido, lo que digo siempre. Estos vestidos que quieren hablar mucho pero que al final no te dicen nada excepto error. Isaac Lee. Chao, chiqui, chao. Este vestido... Taylor Swift... A mí personalmente no me gusta nada. Ni me gusta el vestido, ni el corte, ni el estampado, ni nada. Cero. Lisa Bonet y Aquaman. A mí sinceramente me gusta como van, creo que van en su pura esencia. A esta mujer no le pondría el vestido de René porque sé que no va con ella. Entonces, como bien digo siempre, también me gusta mucho la gente que es fiel a su estilo, amiga. Que dice, así voy yo, así soy yo y así iré. Iris con iris. Billy Porter. A mucha gente me le ha gustado su look. Yo tengo que decir que me gusta que tenga personalidad, como bien le he dicho ahora mismo, con Lisa Bonet. Pero en su caso creo que ya está abusando de lo mismo. Over and over. O sea, en todas las alfombras ya me está pasando como con Kim K. Que ya sé más o menos cómo va a ir. Y es como siempre lleva cola, siempre lleva plumas, siempre lleva color. En este caso no, va de blanco. Pero siempre lleva algo. Es como, bueno, ya está. Ya hemos visto lo que nos querías enseñar en su momento. Amiga, ahora ya vamos a por otra cosa, ¿no? Vamos a aducirnos bien. Vamos a cambiar ya un poquito esto. Porque es como al final que cambias el color. Y para terminar, amiguis, tenemos a los mejores. A Beyoncé, Jay-Z. A los Cursor. O sea, amiguis. Podemos ver a nuestra Queen B. She looks snatched. She looks amazing. She looks beautiful. La amiga ha venido con todo. Con volumen. Con caderas. Con flawless. Everything. She just woke up like this. Sis. Podemos ver que juega mucho con el dorado. Un color que no hace falta que lo digamos. Pero se ve que a Beyoncé le gusta mucho. Me encanta el volumen de la parte superior del vestido. En plan, sis, aquí estoy yo. Y luego la parte inferior. ¿Qué tiene? Nada. Ajustado. Con colita. Y de color negro. Que dices, Queen B. La única que podía hacer algo así. Preciosa. Y luego los pedazos de pendientes. Que en este caso podemos ver que tiene volumen a las sombreras. Pero que estos pendientes acaban de completar su look. La melena. Oh my god. Y Jay-Z. Bueno, más de lo mismo. Elegantes. Me encantan los dos. Para mí los mejores vestidos. Junto a todos los que he dicho que son muchos. Y no me voy a poner a repetir uno por uno. Pero amiguis. Para mí estos globos de oro han sido los mejores. Porque la gente ha ido decente. La gente ha ido bien. La gente ha tenido en cuenta que va un acto bastante elegante. Y nos ha puesto cualquier cosa. Quitando a algunas personas. Como en todos lados. Pero sin esta gente tampoco habría ahí el salsio que nos gusta a todos. Pero bueno, chiquis. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis de darme un like. Suscribiros. Dejar abajo vuestro comentario. Y como digo siempre, nos vemos pronto. Bye Felicia.